Música Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto que abandoné mi tierra donde nací Errante por el mundo como el desierto no encontraba tus pasos, pobre de mí Errante por el mundo como el desierto no encontraba tus pasos, pobre de mí Música Desde entonces no hay día que no te aguardes y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguardes y en tu casita blanca no te encontré Amor el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde entonces no hay día que no te aguardes Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguardes Y en tu casita blanca no te encontré ¡Gracias! ¡Gracias!